Música Señores gracias por seguir con nosotros en su opción en la televisión dominicana a esta hora de la tarde veía una declaración del abogado Tomás Castro Monegro Tomás es el abogado de la magistrada suspendida a Huilda Reyes Beltré Decía Tomás Castro que el gobierno de Danilo Medina y el procurador general de la república Francisco Domínguez Brito están tratando de orquetar una trama para cambiar la justicia y sustituirla por jueces de ellos Dice él que todo esto, todo este escándalo que ha creado la procuraduría No es más que un plan que tiene Danilo y el procurador para convocar el consejo de la magistratura antes de tiempo y entonces sustituir a los jueces que ellos consideren que le sean adversos por jueces de Danilo Medina Este señor Domínguez Brito en un momento él dijo públicamente que él entendía que debía convocarse al consejo de la magistratura después le preguntaron a Danilo Medina sobre eso y él dijo bueno yo no he recibido nada escrito sobre eso de la procuraduría pero no hay duda de que en la justicia dominicana los actores en el sistema de justicia y sobre todo los principales actores políticos no tienen un interés de que haya una justicia independiente cuando se habla febles de un esfuerzo por una justicia independiente eso es solo discurso pero a la mayoría de esa gente no le conviene una justicia independiente porque eventualmente ellos tendrían que verse frente a esa justicia independiente es una pena que sea así y que haya que cuestionar incluso seguir la lógica de alguien como Tomás Castro que a fin de cuentas está representando los intereses de unos clientes y uno está más o menos habituado a escuchar este tipo de denuncias de tramas con él pero bueno tiene cierta lógica y es una pena que sea así porque yo creo que en cualquier país medianamente organizado la suprema corte de justicia en este momento hubiese colapsado tenía que colapsar o sea lo que pasó con el presidente de la suprema corte de justicia y como él narró y contó lo que ocurrió con esa jueza y que delante de él se firma un recibo y esa gente sale ah si sale va donde él y él es testigo de la comisión de un acto de esa naturaleza y solo cuando sabe que su nombre probablemente salga entonces sale a decir mire yo no tengo nada que ver con eso más que nada para que le guardaran a la distancia por menos que eso hubo que recomponer el tribunal constitucional de Colombia por menos que eso por recibir gente visita uno de los jueces que recibía visitas de abogados en su despacho que aquí eso es cosa de todos los días que te digan que se mandan órdenes por whatsapp que se pueda acreditar que esos whatsapp existen que hayan jueces que dicen calladamente en los pasillos que es así que opera la cosa te habla de que este es probablemente uno de los momentos en el que la justicia de República Dominicana está no solo más desacreditada porque creo que el descrédito todavía no le hace justicia a la realidad que hay ahí o sea lo que está pasando en la justicia en este momento que usted habla los jueces temerosos se han conculcado los derechos que tienen los jueces a emitir sus opiniones donde está la asociación de jueces por ejemplo que no hablan los traslados como se trasladan los jueces cuáles son las razones que impulsan los traslados para sancionar como mecanismo de sanción entonces yo creo que en cierto modo a Huilda Reyes hizo una lectura una lectura correcta de este tiempo donde dice bueno aquí hay que seguir la corriente y ella intentó seguir esa corriente solo que en el escollo se queda siempre el más chiquito por eso fue que se quedó al final el más chiquito buscó ayuda que no fue tal porque cuando lleva participación ciudadana va con la idea de que ese movimiento como un movimiento va a apostar por un adecentamiento de la justicia y ahora tiene un testigo a cargo o que participación pasó de ser de receptora de los datos que se suponen importantes a ser testigo a cargo de Huilda Reyes de modo que esto no nos va a dejar probablemente nada hoy vi que la directora del departamento de persecución de la corrección administrativa habla de que Huilda Reyes y Valera pueden tener una pena de 20 años de prisión pero eso se va a quedar ahí en 20 años incluso más años están hablando de pedir más años para Huilda Reyes que la que pidieron para Valls Figueroa con el desbarco de Valínder eso se va a quedar ahí en Huilda y en Valera que es el más alto soldado que ha caído en este episodio pero quienes son responsables de que en la justicia este sistema estuviera de ese modo y que lo que hicieron esto fue hacer una lectura de eso no le va a pasar nada pero esa señora Edith esa señora que tú dices Laura Guerrero la que dice que a Huilda Reyes y a Valera le caben 20 años esa es la señora que no se atrevió a pedir medidas de coerción contra contra Pimentel Carey contra Pimentel Carey y contra Florencio y se ha quedado así con José Florencio era el que manejaba el dinero y la hizo el hombre del maletín y eso se ha quedado así esto es increíble que esa señora tenga la cara de decir eso pero además aquí nosotros vemos que a Huilda Reyes dijo que el presidente de la suprema corte de justicia le dijo la esperó con una carta firmada con una carta redactada una especie de recibo para que no con la carta de la renuncia para que ella renunciara y le dijo si renuncias eso se queda así y él no ha rebatido eso y de hecho Valera en su rueda de prensa no menciona Valera y no menciona Valera porque Valera si renunció entonces perfecto entonces él hace una rueda de prensa y imputa a Huilda pero no a Valera porque Valera si aceptó lo que él quería entonces el ministerio público viene y acusa a Huilda y a Valera y quieren 20 años para ellos pero no no imputa al presidente de la suprema no pide es que en cualquier en cualquier incluso hasta sin la imputación en cualquier pero no no es que sin imputación es que tú imputaste tenía que renunciar pero no 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 es que tú imputaste si tú imputas al de abajo cuando el de arriba ha cometido la diablura o sea tú eres un demoralizado tú eres un descarado entonces cuando tú ves que aquí el mismo tipo y el mismo ministerio público que está hablando de 20 años para Huilda y para Valera es el mismo ministerio público que no recurre lo de Felipe Bautista es el mismo ministerio público que no pide ni siquiera impedimento de salida para Pimentel Caret y para Florencio tú crees que eso es posible entonces usted dice que no es los jueces que no es es todo el sistema y son los políticos y eso es lo que se quiere eso tenía que ir a más lamentablemente cuando hablan de la remoción yo no creo que haya un interés contra lo que dice Tomás Castro no creo que haya un interés de remover la Suprema Corte de Justicia si ese interés hubiese estado no tenían que inventarse la causa con este episodio hubiese sido suficiente eso se va a quedar en Huilda acuérdate que son la misma gente pero se va a quedar en Huilda y en Valera pero acuérdate acuérdate que Danilo Domínguez Brito Leonel el presidente de la Suprema ¿quiénes son? es la misma gente son los mismos peleleístas el mismo partido el mismo partido le hace lo mismo todos hacen lo mismo aunque diferentes tendencias sería más cómodo pensar pero hacen lo mismo todos sería más cómodo pensar que tener una tendencia que le favoreciera pero yo no creo que hay pero lo que es que no es que ellos ellos se reparten entre sí sus cosas y tú no ves que en un momento Feli Bautista fue malo para la gente de Danilo y para Domínguez Brito y en un momento es el mismo Domínguez Brito que dice no yo no voy a recurrir lo de es lo mismo y le quieren vender a la gente la idea de que son diferentes de modo que no creo que haya trama yo no creo que haya ninguna trama yo sí creo que van a cambiar jueces para poner lo de ellos porque son los mismos no son los mismos a nivel político pero quisieran ellos no tener a Mariano Germán bueno pero porque Mariano Germán tiene algún vínculo con Leonel ellos quieren al de ellos sería como es como contradictorio si es lo mismo no entiendo por qué si es lo mismo no porque ellos quieren ellos quieren una legitimidad ellos quieren armar un muñeco para que para decirle al pueblo como hicieron con Agüilda este pueblo oye Domínguez Brito filtró a todos los medios de comunicación todos esos documentos condicionó juzgó y condenó a nivel de la opinión pública eso es lo que quieren hacer ahora yo digo si tuvieran esa intención que Tomás Castro le llama trama no necesitan hacer grandes tramas basta con lo que ha pasado lo que ha pasado en este país es suficiente para que hubiese un colapso de la Suprema Corte de Justicia en cualquier país yo veía que tuvo que intervenir pero no es que ellos necesitan pero eso no va a pasar ellos necesitan legitimar ante el pueblo poner a su gente si pero no va a ir a más porque ellos no están yendo a más ellos están acusando nada más se están quedando en Valera y de Valera no van a pasar vamos a ver quizá la trama se refiere a eso pero yo no creo que pase ni de Valera ni a Agüilda a menos que Castro considere que en Agüilda y en Valera se puede concebir lo que se llama una trama cosa que la juzgo de intrascendente porque no son la gente de peso del sistema judicial nosotros tenemos una pausa eso sí y regresamos de una vez ¡Gracias!